¡Gracias! 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 Centro de Arturo, de Sangüesa cortadita para Loyola, sacó Gumán, arriba Baird Castro, metió el pato a Jerez, aguanta Loyola, se va a llevar al puesto Loyola, no hay falta ahí después. Gizangüesa, ahí arriba, la devolución de Guzmán. Gizangüesa, ahí arriba, la devolución de Guzmán. Con espacio para avanzar Fernández Viene Fernández Castro, Burguenio, mire cómo avanza Viene Castro, buena acción Y va con Guzmán Tocó y voy y dice Y sigue Castro Y avanzó nomás La marca será Y va con Guzmán Y va con Guzmán Y va con Guzmán Y va con Guzmán